Un camión de la empresa Muscam impactó a un Spark blanco estacionado en Franja Amarilla frente a la escuela Justo Sierra, con luces intermitentes, pero el camión le destrozó el espejo retrovisor del lado izquierdo. Este hecho fue tornado a tránsito para el deslinde de responsabilidades. El taxi de la línea Cañoneros, conducido por Julio César Sandoval Matú, se atravesó al paso de una unidad de transporte urbano, conducido por Luis Aurelio Zapata, y provocó un choque por alcance. Al no haber acuerdo entre los operadores, fueron llevados a la Secretaría de Seguridad Pública. Un cortocircuito provocó que un automóvil se incendiara en plena avenida López Mateos. Su propietaria, Virginia Reyes Martínez, nada pudo hacer hasta que llegaron los bomberos al lugar. Cabe señalar que es el segundo automóvil de la marca Peugeot que se incendia en menos de una semana. Una familia de la unidad habitacional Fidel Velázquez llamó a la policía porque se sintieron afectados por un sujeto que llegó a amenazarlos, y los tiene en jaque desde hace 15 días. Solicitaron el apoyo policíaco, sin embargo, no lograron detener al sujeto que llegó a amenazarlos, aunque aseguran estaba totalmente ebrio.